Sí, claro, desde el análisis que hemos hecho, de los tres elementos que necesitamos para que se resuelva y se sepa que ha sucedido al final, tenemos una parte técnica que la tenemos solventada con unos análisis de laboratorios internacionales, de gran solvencia, con una comprobación efectuada no solamente desde el Citizen Lab, sino también por Amnistía, el laboratorio de Amnistía Internacional. Tenemos una parte jurídica que es la que todos los abogados vamos a intentar imprimir en la estrategia ante los tribunales, entonces ahora falta que la presión política exista, que no solamente la vamos a generar nosotros con los procedimientos, sino que se va a generar, supongo, por los actores políticos, por la ciudadanía, por la prensa, pues haga mover ficha tanto los jueces como los políticos para llegar al fondo del asunto, porque en algún momento se tendrá que dar información que solamente la tiene el Gobierno. Sí, aquí la gran confusión que a nivel de relatos se está intentando imponer es que la ley permita una cosa, justifica esa cosa. Es como si dijéramos ahora que como está permitido detener personas, podemos detener personas en secreto, sin causa judicial. Entonces, esa es una forma de desenfocar el debate. Si nosotros decimos que se están investigando unos terroristas y con eso justificamos la aplicación de cualquier restricción de derechos fundamentales, estamos desenfocando, porque el problema es que este espionaje es masivo de una invasión de derechos fundamentales inaudita en la historia, y lo dicen el Parlamento Europeo, Estados Unidos, lo dice todo el mundo, frente a una serie de personas que incluyen familiares, abogados, periodistas, trabajadores, y con una orientación política evidente. Por lo tanto, este hecho es injustificable a nivel de derecho constitucional e internacional. Por lo tanto, da igual lo que digan, esto no se podrá justificar.